Este tema va dedicado a lo grande que se hace en Pachis De la marea récord Bowen, el piloto, Luisa Tomás Y aquí a mi lado Cantando pa' solucionar esto de una punta de ¿Saben qué es cierto? La humanidad ya no se salva Tantos pecados que llevar a las espaldas Jugando con Dios a las llamadas, acabo el tabla Venía varias reinas y me habla de monogamia Roma de oro, montón de plata y fiel Si no tengas sus tablas, tengas un destino cruel Me vas a mandar pa' mí al infierno, por infierno Los mandamientos los pone mi madre, que me la ha de comer Así que sigan haciendo penitencia Que solo ganan callos y dolor de pierna Al fin y al cabo entiendo el llanto de mi abuela Me comisteis la cabeza en los cincuenta y no se acuerdan No entiendo cómo hay gente que sigue ese ritmo Cada mañana y cada noche hacéis lo mismo No pegar impuestos muertos como Jesucristo Y para alimentar a un puto oscuro a Foyaní Pues lo que quieren es que te entirrejen casi a sudar Que no les des problema, que vayas a trabajar Solo salga pa' gastar Y cuando no hay más, pídelo en el banco Te hace falta y no te lo darán El dinero es la clavitud moderna Te hacen trabajar a cambio de una recompensa Antes era comida, muerte o azote Ahora es un bill papel, nada de lingó Te hacen pensar que puede construir tu casa Te regalan hipotecas con intereses de WhatsApp Fabrican tu dinero, confirman los detalles Y al momento de pagar siempre alguien acaba en la calle Y es porque no fabrican el interés Sufren la vecina Los dejan sin casa y dejan puesta la cocina No quieren que se muestre, matan ni mentira Hasta que digan baza, no prohibirán la santa No pararás a verla en frutería ¿Quién diría que eres rey? ¿A quién damos protección? Somos igual de mortales que bajen el escalón Que resbaldan en la ley ¿De quién coño la votó? ¿Quién se llevó al humano? ¿Quién puso al impuesto? Se me atraganta y se me casca la boca Y no les interesa lo que tengan que decir Tan solo les preocupa si consigues ser feliz Te tapan, te cohiben pa' que no puedas lucir Tu sonrisa de oreja a oreja no la podrás compartir No, siempre pensando en la revolución También dejo paso al hambre que genera el dolor Sé que ninguna verdad veréis en televisión Puesto que no les interesa traspasar información Que pueda hundir sus negocios y su capitalismo Nos vamos de la lengua, ellos lo llaman terrorismo Quieren que olvidemos casos, nombres y lugares Tendrán que matarnos, que empiecen conmigo mi, mi mecanismo Desde enmascarar el franquismo Vivir como último día, aborrer el racismo Abortar el clasismo, embarazar al hip-hop Luzo Clabón y Raga Febe representando el realismo Luzo Clabón y R ¡Chau! 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 ¡Chau!